Vos querías hablar un poco de la situación del policía este que, bueno, mató a una persona que lo estaba agrediendo, no sé si le quería robar o no, pero lo estaba agrediendo con un arma blanca. No, estaba agrediendo a su propia madre, tenía problemas psiquiátricos, el tema de salud mental en la Argentina, que no lo ayuda a nadie, están en la calle. ¿Por qué quería comentar esto y lo hago rápido? En Estados Unidos hay una teoría que se llama del sargento Tuller, que fue impuesta en el 83 y de hecho en Estados Unidos toda la cumple. Que dice que a 6,4 metros de distancia, aún con tu arma de fuego, tenés poca posibilidad de ser efectivo si alguien te ataca con un arma blanca. Y nosotros tenemos de ejemplo el caso Roldán, que se dio que el policía y dos policías más estaban con el arma y sin embargo Roldán terminó asesinado frente al Malva. ¿Por qué digo esto? Porque en algún momento Patricia Burley lo quiso incorporar a esto en el protocolo. Entonces, ayudemos a, justamente, en aquel momento también se decía que había que ayudar a aquellos que nos ayudan por los policías. No dejemos de lado a los policías ahora por un tema económico, porque lo escuché en un programa de televisión decir a Patricia Burley que ni camionetas tienen. Tienen sueldos magros, lo de emisiones que, sueldos de 500, 400 mil pesos, pero ¿qué pretendemos? ¿Que se hagan a la calle a defendernos con esos sueldos? Sin chalecos y demás. Y este policía que actuó ayer defendiendo a una madre, porque era este señor con problemas psiquiátricos, y digo nuevamente, igual que el caso Roldán, seguramente va a ser mirado con una lupa. Mientras los delincuentes están hoy en la calle, como digo siempre, con la sonrisa de piñón fijo. La pena de muerte está instalada y la llevan a cabo los delincuentes. Cuando un policía actúa hay que dejarlo actuar. ¿Para qué lleva el arma? Tiene que actuar.